Este abandonado, su mamá miente a la madre, insulta, a mí me dice que yo no soy su cuñada, que yo no tengo que meterle en su vida, pero yo no es porque no salí por consideración. ¿Dónde has estado tú antes? Antes, porque no creo que su hijo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con tu hijo? ¿No te han curado? Él tiene que explicarlo, ¿no? No, no está llevando una curación exacta o adecuada. ¿En dónde se está? No más una persona ya mayor, de edad. No, pero ¿dónde has estado tú? En Esperanza. No, no, ¿en dónde están? ¿En dónde dice? ¿Dónde? ¿Dónde están estado curando? En la pacarra quemada. ¿Tú no tienes SIS? Sí, tengo. ¿Tienes SIS? Se ha salido él de ahí, de ahí. Ya, pues. Porque no se han curado. Vamos a hacer que te lleven para ver, ¿no? Estamos acá en el sector Ingenio, en la calle Nueva. Estamos aquí con esta persona que, bueno, hemos visto acá y que está sufriendo, al parecer, de unas quemaduras. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Marcos Cleto Rodríguez. ¿Qué es lo que te está pasando? Tengo heridas en las piernas, me duelen mucho las piernas. ¿Cuándo ha sucedido esto? El 20 de junio del año pasado. El 20 de junio y hasta ahora no sanas. ¿Por qué no sanas? ¿Dónde has estado? ¿Cuál ha sido tu tratamiento? No, yo he estado, me dieron de alta el día como dos veces. La primera vez se infectó, se infectó la mano, se llenó de gusanos. Regresé de nuevo y vuelta, me dieron de alta al mes y medio, me parece. Pero de ahí me voy a mi mamá, me llevaron para poder yo curarme, pero no tiene tiempo. Mi mamá es una persona ya mayor. Y de ahí me vine para acá. ¿De dónde te han estado curando? ¿En qué hospital? En el regional. ¿Estás con tu CIS? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Y a qué tiempo está ahorita? Porque parece que sigues igual con estas heridas en las piernas. Sí, lo tengo malita ahí, que quiero que me curen, pero mucho me duele la pierna. Tiene que ser con fentanil o algo de anestesia, porque está pegado la gasa con heridas. Me duele demasiado. ¿A qué tiempo te curan en todo caso? Interdiario. Interdiario. ¿En dónde te curan? Me han estado curando mi mamá, pero me he venido para acá. Pero acá me han curado solamente una vez. De ahí ya no me han curado. Luis Cleto Rodríguez, hermano de Marcos. ¿Qué está pasando, Luis? Bueno, en el mes de junio tuvo una quemadura. Ya en la quemadura. ¿La han pasado, dicen, no? La han pasado en junio. Ya tuvo una quemadura de tercer grado y por intervuelo de Cernago lo llevamos al regional. Ahí quedó internado. ¿Y dónde fue la quemadura? ¿Aquí en Cartabio? Sí, acá en Cartabio ha sido. ¿Aquí está bajando o qué? Ha sido en Cartabio, fue ahí por el lado de los cuadros. Por ahí, no sé, estaba mareado, no sé, para que yo iba a bañarse. Y no se percató la ceniza y pisó y se llegó a quemar los brazos y piernas. Ah, ya, ya, bueno. Entonces ha sido acá, ¿no? Sí, yo no supe. Yo no supe, pero me llegaron a avisar que estaba en el hospital. No, ya con la quemadura hecha y por intervuelo de Cernago lo llevamos al regional. Y ahí quedó internado durante ocho meses. Quedó ocho meses y en el regional lo dieron así los primeros auxilios, las curaciones. Entonces, ahí se quedó internado y gracias a él sí nos apoyó bastante. Primero, realmente él se aceptó, ¿no? Sus curaciones, sus intervenciones, bien todo. Pero ahí ya quizás, como ya sentía dolor, 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 ya no quiso dejarse de curarse ya. Sí, él trató mal a las enfermeras. Sí, se comportó mal, ¿no? Ya ahí en el hospital, ya la habían aceptado una vez, segunda vez, ya la tercera vez ya no lo quieran aceptar ya. Ya ellos mismos han dicho que si lo regresan ya no lo van a recibir por su comportamiento que él tuvo con las enfermeras, por no dejarse de curar. Pero, ¿qué decir? Porque de todas maneras es un asunto de que se tiene que hacer algo para que él, bueno, en todo caso reciba una atención médica, ¿no? Claro, eso sí, pero como digo, gracias a lo puedo decir que nosotros quizás no hemos curido muchos gastos, pero vienen así, no por ahí particulares, es costosa la medicina y quizás no tengamos, ¿no?, para comprar los medicamentos, lo que necesita. Por eso, como digo, él debería ya estar ya bien curado, pero no se dejó curarse, no se dejó curarse en el hospital. Por eso, ¿no?, él está así. Y de ahí, como ya se comportó mal, lo llevaron a mi mamá. Lo llevaron a mi mamá y quizás mi mamá no la quería ver, pero mis hermanas llegaron así a curarlo una sola vez. De ahí ya no quiso, ya él dejarse de curar, lo trataba, lo gritaba. ¿Cómo llegó por acá? Según que yo me enteré, él se escapó de ir de mi mamá, no sé quién la ha llevado, por ahí la desalojaron y por ahí la han avisado al serenado de la Esperanza y ellos mismos la han traído acá a Cartabio. Él también debe poner su parte. La familia hacemos todo lo posible para que él se mejore, se recupere, se sane, pero él no pone su parte. No pone, ¿qué vamos a hacer? A ver. Yo me enteré que por ahí, dice que en la Copa hay un, no sé, un policlínico de, para, porque ahí en el regional, según me enteré que hay un documento que le han entregado a mi mamá, que él debe estar así, se va para un psiquiatra y el psiquiatra verá si lo cerraron en algún albergue. Es decir, como loco, ¿no? Y dije, en la Copa hay uno de esos, es gratuito, ¿no? Le dan la curación, la medicina, eso también queremos saber, ¿no? A ver si es posible, ¿no? Mejor llevo la Copa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entiendes? A la posta no voy, eh. ¿Pero tiene que darte la transferencia? Claro, pues. No, no, se metan en mi vida, déjeme. ¿Ya? ¿Qué dices? ¿A dónde entonces quieres ir? ¿A regional? A la posta no voy, maestro. ¿A regional quieres ir? Yo necesito ser internado. ¿Por qué en el regional? Yo necesito ir a la posta. ¿Ya en el regional? Como que, donde sea, pero quiero ser internado. Es regional, la única manera. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos, doña Elvira! Dios le bendiga Tienes que curarte para que vengas a mi Y vas a acordarte que te hicimos para tu bien Para tu bien hijo, para tu bien Tienes que agarte que te curen, ya Tienes que ponerle a tu parte para que te curen ahí Cleto, Cleto, ven Cleto Ayuda, coño Ya, que lo mande al Belén Ya, ahorita no estamos yendo allá Porque de repente no van a necesitar lo cometo Ahorita, ahorita Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Mami, no dos soles Ya, ya Ay, compran pan